¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 360 del manga de Boku no Hero Academia. Así es, en esta ocasión tenemos un capitulazo, ya que como recordaremos estamos frente a la batalla contra Shigaraki, aunque obviamente sin Deku. Además de que en el capítulo anterior se nos mostraba como Shigaraki tenía totalmente a Merced a Bakugo humillándolo a más no poder. Y en este capítulo veremos que es lo que sucede con Bakugo, además de la excelente intervención de los tres grandes. Pero bueno, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 360 está titulado Incluso después de todo, haciendo referencia a lo que veremos de Bakugo más adelante. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el capítulo, observamos una escena realmente tremenda en la cual Shigaraki tiene literalmente a sus pies a Bakugo. Ya que observamos como éste le pone un pie en la cabeza demostrando su supremacía, diciendo que se suponía que Deku tendría que estar ahí. Aunque claramente está seguro de que llegará en cualquier momento. De esta manera Shigaraki menciona que ahora que lo piensa, no tener sus dones podría ser útil. Honestamente no estoy muy seguro por qué Shigaraki mencionará esto, supongo que está pensando directamente en su encuentro contra Deku. Como recordaremos Shigaraki estaba sufriendo mucho después de lo hecho por Star and Stripes. Así que probablemente el hecho de restringir todos sus quirks le permite estar en mayor control de su cuerpo. Ya que no estoy seguro que Shigaraki haya logrado recuperarse al 100%. Pero bueno, regresando con la situación, observamos que Bakugo intenta liberarse del pie de Shigaraki, aunque esto es completamente inútil. Ya que Shigaraki lo patea destruyendo en esta ocasión su armamento del brazo izquierdo, claramente después de haber destrozado el brazo derecho. Sujetando a Bakugo del cuello, aunque éste lanza ataques completamente inútiles. Pero bueno, en este punto observamos como Shigaraki dice que no será más que un cadáver. Ya que a juzgar como Deku se enojó la vez que lo empaló, está seguro de que será un regalo maravilloso. Como ya lo habíamos mencionado, una vez más Shigaraki está consciente de lo importante que Bakugo es para Deku. Por lo que el hecho de asesinarlo será una enorme ventaja para él en el momento en el que Deku aparezca. Esto debido a que sin duda alguna la muerte de Bakugo podría hacerlo perder el control. En este punto comenzamos a observar que Shigaraki le dice a Bakugo que si pensaba que podía emular esas victorias gloriosas de All Might con las que creció. Declarando que es hora de que Bakugo se enfrente a la realidad. Observando un panel en el cual el cuerpo de Bakugo es recubierto por la extremidad de Shigaraki para así dejarlo totalmente destrozado. Aunque a mi parecer esto simplemente es la imaginación de Shigaraki. Porque efectivamente en la siguiente viñeta observamos que Shigaraki todavía tiene a Bakugo tomado del cuello. En este punto observamos que Bakugo luce parcialmente destruido. Obviamente ya sin ninguna oportunidad. Mientras Shigaraki continúa atacándolo verbalmente. Para decir que no importa que tan lejos llegue o cuantos esfuerces siempre vivirá a la sombra de Deku. Y la verdad es que sin duda alguna estas palabras deberían ser muy dolorosas para Bakugo. Pero bueno después de toda esta masacre en contra del pobre de Bakugo. Ahora si finalmente vemos la aparición de los tres grandes. Comenzando por la mismísima Negire la cual lanza un ataque de ondas de choque. El cual ya la caracteriza. Aunque Shigaraki rápidamente usa a Bakugo como escudo. Lo cual obliga a Negire a desviar su ataque. Mientras tanto observamos que por la espalda de Shigaraki es atacado por el mismísimo Tamaki. El cual al parecer fue capaz de inyectar una toxina de escorpión en el villano. Aunque observamos que esto es completamente inútil. Ya que Shigaraki simplemente crea una boca para expulsar sin problema el veneno. Y posteriormente incrementar una vez más su cuerpo para atacar directamente a Tamaki. De esta forma Shigaraki declara que este cuerpo cambia y se adapta constantemente. Preguntando si planean derrotarlo con ataques de rango. Ya que si es así tendrán que esforzarse muchísimo más. Obviamente después de esto se nos demuestra que esas simplemente eran distracciones. Para que ahora si Mirio pudiera entrar en acción. Ya que observamos como este gracias a su quirk tiene la capacidad de moverse libremente por el cuerpo de Shigaraki. Y de esta manera finalmente sacar a Bakugo de sus garras lanzándoselo a Best Jeans. Por otro lado observamos que Shigaraki tiene muy buena memoria. Ya que recuerda la cara de Mirio. A lo que este ahora se presenta con Shigaraki diciendo que su nombre es Lemillion. El héroe a cargo de la comunicación y defensa. Ya que se necesita alguien rápido y ágil que pueda moverse por todo el campo de batalla. Para interceptar los ataques de los villanos enviados hacia ellos. Y también para asegurar que la información se transmita correctamente. Y como sabemos él tiene completa razón. Gracias al quirk de Mirio. Él puede moverse sin ningún problema por todo el campo de batalla. A pesar del cúmulo de cuerpo que ha creado Shigaraki. Esto es completamente inútil contra Mirio. La verdad si realmente a Mirio le hubieran dado el One for All. Y tuviera la potencia de los golpes de All Might. Él podría en este momento derrotar a Shigaraki. Pero lamentablemente las cosas no son así. Y sabemos que la debilidad más grande de Mirio. Es que no tiene potencia. Por lo que a pesar de que pueda desplazarse libremente. Realmente no puede causar daños. De esta manera continuando con el capítulo. Observamos como Mirio le pregunta a Shigaraki. Por qué siempre tiene que romperlo todo. A lo que Shigaraki explica una vez más. Aunque de manera resumida. Que es porque el sistema actual ha fallado miserablemente. De esta manera observamos una escena realmente espectacular. Ya que recordando esa debilidad de Mirio de la potencia. Ahora hace un combo junto a Nejire. Pero antes de completarlo. Observamos una de las frases más geniales del capítulo. Ya que al escuchar la respuesta de Shigaraki. Mirio le dice que eso debe ser. Porque él nunca ha tenido amigos. Debido a que si los tuvieras. Sabría que hay cosas que nunca se rompen. Mientras como mencioné anteriormente. Mirio realizaba un combo junto a Nejire. Absorbiendo sus ondas de choque. Para así contactar directamente contra Shigaraki. Diciendo que no permitirá que ponga un dedo sobre nadie más. Hasta que llegue Deku. Y bueno la verdad es que sin duda alguna. Mirio está demostrando ser un buen counter contra Shigaraki. Obviamente con la debilidad que ya comentábamos. Pero utilizando este combo con Nejire. La verdad es que me parece bastante efectivo. Y supongo que Mirio podrá soportar mucho tiempo más. A menos de que utilice a sus compañeros en su contra. Ya que si solo fuera Mirio. Creo que él es prácticamente intocable para Shigaraki. Pero bueno después de este espectacular golpe. Por parte del Emilion. Ahora cambiamos para ver lo que sucede con Bakugo. Ya que en primera instancia. Best Jinx quiere coser su brazo. Que ha sido destruido por Shigaraki. Diciéndole que aún necesitan su potencia de fuego. Y en este momento Best Jinx observa a Bakugo. Dándose cuenta de la frustración que debe estar sintiendo. Y en este punto sabe que será difícil poder contar con él. Ya que debe estar roto anímicamente. Por lo que Best Jinx se calma un poco. Diciéndole una vez más que tiene que prestarle el brazo. Además de que deben encontrar una manera de lidiar con Shigaraki. Obviamente mencionando que Bakugo no será capaz de usar toda la información que obtuvo al pelear contra él. Pero aún así hizo un excelente trabajo. Por lo que no tiene que hacer nada más. La verdad es que este momento me pareció realmente espectacular. Ya que Best Jinx en primera instancia confiaba en que Bakugo pudiera mantenerse calmado. Pero después al observarlo se da cuenta de que está completamente roto. Y ya no será efectivo para la batalla. O al menos eso es lo que pensaba. Es por eso que Best Jinx simplemente se rinde. Y le dice que ha hecho un gran esfuerzo. Pero la respuesta de Bakugo es sencillamente espectacular. Ya que observamos que a pesar de que podría parecer derrotado. Esto no es así. Él sigue analizando lo que está ocurriendo en el campo de batalla. Diciendo algunas palabras. Como dedo, derecho, débil. Así es. Bakugo no ha parado de analizar todo lo que ocurre. Y los movimientos de Shigaraki. A lo que Best Jinx finalmente se da cuenta de la realidad. Diciendo que este hombre no está acabado. Y dejándonos con la pregunta de qué es lo que ven esos ojos. Con la viñeta final de un Bakugo completamente centrado en lo que tiene frente a él. Y bueno, de esta manera termina el episodio. La verdad es que no sé lo que se viene para Bakugo. Pero honestamente este momento me ha parecido sencillamente tremendo. Él no ha parado de analizar lo que está ocurriendo. Mientras Shigaraki parecía destruirlo anímicamente. Al parecer esto jamás sucedió. Él seguía observando y analizando los movimientos de Shigaraki. Y algo que creo que probablemente Bakugo descubra. Es el hecho de cómo Shigaraki se está moviendo a gran escala. Ya que debido a que es la primera vez que utiliza un cuerpo tan enorme. Es probable que haya un patrón en sus ataques. Debido a que es imposible controlar un cuerpo tan grande fácilmente. Así que probablemente Bakugo pueda descifrar el movimiento de todos estos dedos. Para lanzar un ataque determinante. El único problema aquí es que como sabemos sus artefactos de combate han sido destruidos. Y además lo que estamos viendo en este punto. Es que Bakugo está completamente lleno de sudor por todo el cuerpo. Lo que podría implicar que básicamente. Bakugo intentará convertirse en una bomba humana. Así es a mi parecer Bakugo va a realizar un sacrificio. No estoy seguro de que esto implique su muerte. Pero probablemente después de esto Bakugo podría quedar completamente destruido. Y bueno sinceramente a pesar de que no soy fan de Bakugo. Debo reconocer que este momento me emocionó muchísimo. La idea de que Bakugo había sido doblegado. Estaba humillado y en el suelo. Pero realmente este sigue concentrado. La verdad es que esto me pareció realmente espectacular. Incluso mejor que Endeavor. El cual si cayó frente a las palabras de All for One. Mientras que Bakugo nunca perdió la concentración. Y sin duda alguna creo que Bakugo realizará un ataque muy importante y devastador contra Shigaraki. El cual probablemente dejen desventaja al villano. Para que así Deku tenga las cosas un poco más sencillas. En el momento que llegue al campo de batalla. Pero bueno de esta manera terminamos el capítulo. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Santiago de la Cruz, Ernesto Albornoz, Agustín Alejandro, Lesta Dalmora, Alcojo Gamers, Emanuel Castro, Luis Macosta, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.